Hola, ¿cómo andan? Bueno, en estas circunstancias que nos tenemos que seguir cuidando es importante quedarse dentro de casa, lavarse bien las manos y yo acá les traje una canción nueva que se llama Un Susto A ver quién me asustó Resulta que yo venía caminando por el campo hasta que de pronto ¿Quién será? A ver, vamos a ver Caminando por el campo una lechuza me asustó Muy parada desde el poste la traviesa me chistó Lechuza, chuza, lechuza, chuza, chuza La lechuza desde el poste no me deja de mirar Me distraigo un momento y comienza a chistar Lechuza, chuza, lechuza, chuza, chuza Lechuza, chuza, lechuza, chuza Lechuza, chuza, chuza Lechuza, chuza, chuza, chuza